Buenas para todos, soy Pablo Veloso y aquí estamos en un nuevo programa de Convergencias. Este es un programa donde el formato es más o menos así. Yo pienso un tema, un tema que me parece interesante para plantear, lo traigo aquí, digamos, sobre la mesa y lo planteo. Luego espero, cruzo los dedos, y espero que vengan algunos personajes sabios de la humanidad que están ahí rondando por el trasfondo de mi mente y que converjan y nos cuenten algunas cosas. Puede pasar, puede pasar a medias o puede no pasar en absoluto y puede que se acaben aburriendo simplemente con mi propia voz. Esperemos que vengan esas voces. El tema de hoy es la intensidad. La intensidad me parece un término que define muy bien la vida espiritual. Normalmente se plantea que la vida espiritual es una vida pacífica. Los antiguos griegos hablaban de la ataraxía, la imperturbabilidad. Los primeros padres de la iglesia, allá por el siglo IV, más que nada, hablaban de la apateía. La apateía, la apatía. Es decir, como un valor, no como algo negativo. Es decir, esa capacidad de apagar el pathos, con TH, pathos. ¿Qué sería ese pathos? No los pathos que hacen cuac, sino el pathos como pasión. ¿Qué es la pasión? Bueno, la pasión es aquello que te apasiona, justamente. Y todos sabemos que cuando algo nos apasiona, nos captura. Y medio que nos preocupa cuando eso nos pasa, porque perdemos el control. Normalmente las cosas que no nos apasionan mucho son las cosas que solemos habitar. ¿Por qué? ¿Por qué es que andamos buscando las cosas más tranquilas y no las intensas? Esto me hace acordar a una historia que una vez le escuché a Ole Leí, a Osho, a este maestro hindú. Y iba más o menos así. Había un hombre que decía que quería encontrar la verdad. Quería esa cosa intensa de encontrar lo potente. Y entonces recorría el mundo entero buscando indicios de ese dios. Entonces iba a templos, iba a distintos gurús, a santos, a que le revelaran la verdad. Resulta que no la encontraba en ninguna parte. Y el tipo recorría y recorría y ya había recorrido el mundo varias veces revolviendo ahí en los anales de los maestros a ver si encontraba alguna técnica, alguna enseñanza, alguna puerta. Pero un día, ya medio habituado a esta dinámica, la llevaba llevando adelante durante años, la venía llevando adelante, un día tuvo un sueño. Pero fue un sueño muy vívido, un sueño muy real. Y soñó que un ángel lo venía a buscar y le decía, ven conmigo que te voy a mostrar la verdad. Esa que estuviste buscando tanto tiempo. El hombre obviamente estaba encantado, o sea, era lo que quería. Así que fue llevado por una escalinata dorada, muy alta, como si fuera la famosa escala de Jacob que encontramos en el relato del Génesis. Y subió, subió, subió hasta llegar a una gran puerta. Obviamente tenía que ser también dorada, con unas letras doradas que ponía Dios. Y el tipo dijo, chao, esta es la mía, he llegado, lo que siempre busqué toda mi vida, gracias, le dijo al ángel, gracias por este favor que me estás haciendo, pero no sabes cómo te lo agradezco. Entonces el ángel le dice, bueno, toda suya a la puerta, se retira y lo deja al hombre ahí disponible para entrar a ese gran misterio que siempre estaba buscando. Entonces el hombre presurosamente recorre los últimos escalones, pone la mano en el pomo del picaporte de la puerta y va a abrir. Y en ese momento dice, y duda, duda. Y con mucho cuidado vuelve a cerrar el picaporte, el pomo de la puerta. Entonces, retrocede, ve que el ángel ya se había ido, retrocede sigilosamente, baja la escalera como quien quiere que nadie lo note y vuelve a su casa, vuelve a su sueño, a su cama, despierta. Pero ahora, como fue un sueño muy real, un sueño verdadero, él sabe ahora dónde está lo intenso, dónde está la verdad, dónde está lo que le cambiaría totalmente todo el panorama, lo que lo sacaría de su mundo habitual, controlable, controlado, lleno de técnicas y métodos y escrituras y estudios y maestros y talleres y cursos y estudios. Sabes dónde está esa puerta, pero ahora sabe y tiene muy claro dónde no tiene que ir. Así que el hombre se dedicó el resto de su vida a seguir pululando por todo el mundo. Siguió viajando, se hizo el interesado, cantó mantras, peregrinó a los lugares sagrados que todavía le quedaban por ir, algunos los repitió otra vez, como si fuera la primera vez. Pero en el fondo sabía que esa puerta, y sabía dónde estaba, no la iba a tocar nunca, porque se le acabaría todo, entraría en algo totalmente distinto y él ya se había acostumbrado a lo habitual. Así que quizá esa es una buena definición de intensidad. Si pensamos en la palabra intensidad, en la etimología, in hacia adentro, tenso, ¿no? Tiene que ver con extender a algo hasta que queda justamente al límite, tenso, tenso. Entonces, intenso es justamente una intensidad, un estirarse, pero lo de adentro, ¿no? No afuera, porque todos conocemos gente intensa que se dedica, no sé, Mike Tyson al boxeo, y uno dice, mira qué intenso, el tipo siempre dando su trabajo es dar puñetazos. Sí, también hay gente intensa que, no sé, es asaltante de bancos. Sí, está bien, porque el tipo es agresivo, pero hacia afuera, ¿no? La verdadera intensidad es otra cosa. La verdadera intensidad consiste en cruzar una frontera. Una frontera que divide el mundo que uno conoce con respecto al mundo que uno no conoce. Entonces, uno dirá, bueno, el que está asaltando un banco siempre se encuentra con lo desconocido. Sí, se encuentra con lo imprevisto, no con lo desconocido, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Lo imprevisto es algo que está dentro de lo conocido, pero quizá no lo tomaste en cuenta. El tipo no tomó en cuenta que iba a haber dos guardias adicionales ese día, ¿no? Porque pasaba tal cosa. Pero está dentro de lo conocido. Sin embargo, lo intenso es lo que te lleva, te extira como un chicle hasta donde ya casi no das, ¿no? Te lleva a tu límite. Te lleva a enfrentarte, digamos, yo me puedo enfrentar a un tigre, ¿no? O a un león, porque conozco lo que es un tigre o un león, puedo buscarlo en la Wikipedia y buscar gente que haya enfrentado tigres y leones. Eso no me lleva a la intensidad. Me lleva a algo que quizá no había previsto en mi vida y que es un desafío. Pero la intensidad es cuando yo enfrento a un dragón, por ejemplo, una quimera, un monstruo que carece totalmente de precedentes. Es algo distinto totalmente. Es algo que no tengo técnica, no tengo método, porque el dragón es mítico. No hay el manual de cómo matar a un dragón. No existe, ¿no? Entonces, eso es lo que me enfrenta a algo que es realmente intenso. Por eso, uno podría pensar, bueno, los estoicos y los primeros cristianos con su apatella, esa búsqueda de apagar, ¿no? Apagar lo que te conmueve, lo que te conmociona. ¿Qué es lo que te conmociona? Bueno, con, con el otro, mocionar, moción, movimiento. Lo que te mueve con, o sea, la otra cosa que te pone en marcha, que te mueve. No nos gusta que las cosas nos muevan. Nos gusta estar en paz. Entonces, tendemos a hacer las cosas que más o menos conocemos para que esa cosa no nos saque de nuestra zona habitual. Entonces, a veces podemos hacer cosas, inclusive, no sé, escalar el Everest. Y uno dice, mira, este tipo se la juega. Sí, pero el tipo ya antes de eso escaló otras cosas. O sea, es una progresión, ¿no? Y cuando, es como yo ahora hablando frente a una cámara. Para algunas personas puede ser esto sumamente estresante. Pero para mí lo fue en su momento. Pero como ya me acostumbré a hacerlo durante mucho tiempo, se me hizo habitual. Y ahora lo que parece tan extraño y tan potente en realidad es bastante normal. No me saca de mi zona de confort, ¿no? Pero, por ejemplo, este planteamiento de convergencias, plantear un tema y dejar que surjan cosas. Bueno, sí, ahí sí. Porque no sé qué es lo que va a pasar. No son de las cosas previstas. No tengo idea quién va a venir a este pensamiento a plantear algo. Entonces, vivir intensamente tiene mala prensa. O sea, ser una persona rara, friki, sí, eso está incluido. Está dentro del sistema. Pero el intenso es lo que llamaríamos un chivo expiatorio. Es alguien que se sale totalmente de las normas. Entonces, ¿cómo es salirse de las normas? Vestirse de otro color, ponerse un sombrero verde, ponerse más piercing que los demás. No, eso todavía simplemente es un aumento, es un aumento, es un exceso simplemente que llama la atención de algo que ya se conoce. Es como si todos tienen barba, yo me dejo la barba más larga todavía, ¿no? Sí, si todos corren, no sé, 10 kilómetros, yo corro 20. Está bien, es más de lo mismo. Pero la intensidad es siempre estar saliéndote de la zona de confort. ¿Y cuál es la zona de confort que lo engloba todo? La razón, el pensamiento. Cada vez que pensamos, pensamos con las cosas conocidas. Usamos conceptos que conocemos, los vinculamos de manera que los conocemos y por eso nos entendemos. Pero salir de la zona de confort significa cruzar esa frontera. Entrar en el terreno de lo absurdo. Lo absurdo es lo que no te hace sentido. Porque el sentido, ¿qué es? El sentido es proponer algo, o sea, decir, bueno, el punto A con el punto B con el punto C, si los conectamos van hacia aquel sitio. O sea, hay una continuidad, hay un desarrollo, hay un llegar hasta algún lado, hay un sentido. Todo hace sentido y eso me relaja. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? El telos. ¿Cuál es el telos, el propósito? ¿No? Lo teleológico. Contame la teleología y la escatología. Entonces nos encanta. La escatología son los finales. ¿No? ¿Cómo va a terminar todo? El apocalipsis. Contámelo. ¿No? Empecé meditación. ¿Cuál es la escatología de esto? O sea, ¿cuál es el fin? ¿No? ¿En qué va a acabar? Y en la iluminación. Uy, qué bueno. ¿No? ¿Y cuál es el telos, el propósito de esta meditación? Bueno, ir depurándote. Ah, ¿y cuántos niveles hay? 25. ¿Y por cuál estoy yo? Y bueno, vos estás por el primero recién. Ah, bien. ¿Y tú? Y no, yo por el 18. Ah, bien. Vas avanzado. Todo eso nos calma. Porque ahí aparece el tema de los niveles, el tema de que este es el sacerdote, el otro es el obispo, el arzobispo, el gurú, el parangurú, ¿no? El, no sé, el paramajanza. Todo ese asunto de los niveles y los subniveles nos da una sensación de que todo tiene sentido. Una vez leí un meme de este escritor de cómic, Alan Moore, no me acordaba el nombre ahora, Alan Moore, que es el que escribió V o B, de corta, V de Vendetta, ¿no? Que después se hizo la adaptación, los Watchmen, la adaptación al, no, perdón, él escribió los Watchmen y también V de Vendetta. Y creo que no le gustaron ninguna de las dos adaptaciones que se hicieron de sus cómics. Pero él dice esto, dice, todos dicen que el mundo está gobernado por los Rothschild o por, no sé, los Rockefeller o por los reptilianos o por los... Dice, no, la realidad es muchísimo más terrorífica. No hay nadie a cargo. Esto es un barco sin timón, ¿no? Nos está hablando del absurdo. Entonces, fíjense cómo dar una explicación a las cosas. Explicar significa agarrar una caja y empezar a sacar cosas, ¿no? Y después decir, esto está aquí por esto, esto se vincula, esto es verde porque también hay una cosita verde aquí. Buscar un sentido. Eso es la explicación. Entonces, en el fondo nos deja calmados pensar que son los Rothschild o Rockefeller o, no sé, los poderes en las sombras o los mazones, cualquiera de estas cosas. Pero en realidad, eso es un cuento. Es un cuento que nos contamos para estar tranquilos. ¿Y cuántos cuentos te cuentas todos los días para estar tranquilo? El cuento de que lo importante en la vida es la familia, el cuento de que hay que progresar, el cuento de que vas mejor, el cuento de que el sentido de la vida es aprender, el cuento de que esta enfermedad que te vino, te vino para que aprendas una lección que te va a hacer mejor persona. Son cuentos que nos dejan calmados. Fíjate cómo cuando uno entra en esas dinámicas te calman. Hace unos años me puse a escuchar a David Icke, ¿no? Este hombre, no sé si inglés o irlandés, que era ex entrenador de fútbol y tuvo una experiencia con extraterrestres y después se puso a hablar de los extraterrestres. Y habla de los extraterrestres, reptilianos, todo esto, ¿no? Y todo este tema de la conspiración y de cómo las élites están detrás de las sombras con los extraterrestres y que muchos son reptilianos. Al principio me pareció un disparate, pero a medida que lo seguí escuchando empezó a cobrar sentido y empezó a darme como una especie de parrilla de gafas a través de las cuales ver el mundo. Y era muy interesante, porque era mucho más interesante que la vida cotidiana. ¿No? Menos aburrido. Y me hacía sentir muy bien. Me daba paz, ¿no? Me daba esa cosa de que, oh, de todo puedo encontrar algo. Qué interesante. Cosas nuevas. Sin embargo, después salí de eso y me di cuenta que era una historia, ¿no? Buenísima, ¿no? Pero una historia. Entonces, ¿de qué se trata la intensidad? La intensidad no se trata de no tener historias, porque no se puede no tenerlas, no se puede no tener ningún propósito o nada de esto, porque somos seres que se mueven, seres que tienden hacia. Pero la intensidad se trata de no vivir en esas historias, saber soltarlas, saber solamente como cuando uno se pone una ropa, ponérsela en la ocasión adecuada y después soltarla. No decir soy la ropa, ¿no? Entonces, ¿cómo es cruzar esa frontera? Esa frontera no se cruza, como digo, escalando el Everest o nadando el canal de la mancha. No, esa frontera se cruza en cada momento de tu vida saliendo de la zona de confort. ¿Y cómo se sale de la zona de confort, dirás? La pregunta. La pregunta. Como el enigma de, ¿cómo se llama este personaje de Batman? El acertijo, el acertijo, ¿no? Que le pone a Batman ahí a dudar. Lo saca de la zona de confort. Por favor, siempre la pregunta nos conmueve. La pregunta, ¿cuál es? Estoy haciéndome una comida, la cosa más natural del mundo. Me estoy cocinando algo. Bien. La pregunta es, ¿por qué cocino esto y no otra cosa? La pregunta es, ¿quién me enseñó a que esto era sabroso? ¿Por qué no soy vegetariano? O si lo soy, ¿por qué no soy carnívoro? Y uno dirá, bueno, ya conozco todas esas respuestas. Sí, pero siempre hay una pregunta que te lleva más allá de la última respuesta que tenés. Eso es conmoverte. Eso es sacarte de zonas conocidas. Entonces uno dirá, bueno, ¿pero qué me tengo que estar haciendo preguntas? Me voy a volver loco. Mi cabeza va a explotar. Aparte no puedo vivir si me hago preguntas de todo. Agarro, voy a, no sé, acomodar el micrófono. Digo, ¿por qué lo acomodé para la derecha y no para la izquierda? No se trata de hacerlas discursivamente con tu cabeza. Se trata de asumir esto como un modo de vivir. El modo de la duda. Una especie de dudo. Luego existo. En lugar de pienso, ¿no? Por lo tanto existo. La duda. La duda te lleva ahí. ¿La duda de qué? La duda de la realidad de los propósitos. Cuando vos tenés un propósito, tú tienes un propósito. Esto es lo que voy a hacer. Esta es la persona de mi vida. Esta es mi carrera. A esto quiero llegar. Esto es lo importante. Nunca dudamos. Nunca dudamos. Siempre apostamos a cosas. Y una vez que nos acomodamos en ese barquito, no nos queremos mover más. Entonces la idea de la intensidad, si querés vivir con intensidad, se trata de salir de tu zona de confort. Soren Kierkegaard, un filósofo danés, proponía la imagen en su libro Temor y temblor, la imagen de Abraham. Vamos a plantearlo para que se entienda esto de la intensidad. Abraham era un tipo que Dios le pide algo. Salí, le dice, sal de Ur, de tu ciudad natal. El tipo sale, ¿no? Entonces Dios le dice, bueno, vas a caminar por aquí, vas a ir a la tierra prometida. Te voy a dar una tierra prometida, te voy a dar una progenie como las arenas del desierto y las estrellas del cielo. Dice, ¿ves las estrellas? Sí. Dice, como este fondo que tengo yo acá. ¿Ves? Bueno, así como eso va a ser tu progenie. ¿En serio? Sí, sí, sí. Todas cosas coherentes. Es decir, ya sé que es raro que te hable un Dios, pero bueno, supongamos, lo que le estaba proponiendo es natural. Ah, bueno, voy a tener progenie. Pero mira que soy viejo, sí, no pasa nada. Yo soy Dios, vas a tener progenie. Y entonces Abraham va bien con todo esto, después duda un poco porque Dios se retrasa en darle a los hijos a la progenie. Entonces él lo tiene a Ismael con una sirvienta por consejo de su esposa Sara. Pero después finalmente lo tiene Isaac. A Ismael lo echa, lo echa al campamento por un problema marital y se queda con Isaac. Isaac es el hijo esperado. Es lo que le prometió Dios. Dios cumplió. Fijémonos esta idea de todo cuadradito. Dios te propone algo, algo que te parece coherente, porque es Dios, obviamente. Le cumplís, cumplís y Dios te da el premio. ¿Cuál es el premio? El pibe. Ahí tenés a Isaac. Entonces estaba Abraham con Isaac, súper feliz, el tipo contentísimo. Y viene Dios un día y le dice, a ver si tengo la voz por acá. A ver. Ahí, ahí. Viene Dios y le dice, Abraham. ¿Qué pasa? Dice Abraham. ¿Qué necesitas, Dios? No, estaba pensando, viste cómo es, yo me aburro acá en el cielo. Y se me ocurrió una cosa. Eh, ¿qué tal si me sacrificás a Isaac? Abraham le dice, ¿perdón? No, que si me sacrificás, así, en un sacrificio sangriento. Que lo mates, básicamente. Pero estamos locos. ¿Vos bebiste o fumaste algo? No, no, no. Yo acá no fumo nada. Pero bueno, pienso bastante, eso sí, eh. Eh, quiero que me lo sacrifiqués. Es así. Así que sin vuelta. ¿Me lo haces o no? Abraham no lo podía entender. Pensaba, el tipo se volvió loco. O sea, le rompe los esquemas. No le está pidiendo una cosa más. Como, por ejemplo, movete a tal ciudad. O ahora hace un pozo acá y saca agua. O consagrame este árbol. No. Le está diciendo que lo mismo que le había propuesto, lo destruya. Es decir, es como si yo te, me esfuerzo un montón para que, te digo, mira, si trabajas duro, yo te voy a comprar un coche para que lo tengas. Para que sea tú. Y trabajas un montón. Te voy pidiendo distintas cosas y finalmente te regalo el coche. Ahí lo tenés. Y ahora te pido un favor más. Te digo, mira, ¿sabes? ¿Me haces un favor? Sí. ¿Cuál? Quémamelo el coche. Y vos me decís, pero estamos locos. O sea, que te queme el coche. Si el coche era todo un proceso esto, era totalmente coherente, te volviste loco. Bueno, ¿qué hace Abraham? Acepta. Abraham acepta. Camina tres días hasta el monte Moria, que es donde lo va a sacrificar. Es el mismo monte donde se dice que tuvo el sueño Jacob y ahí estaba la piedra de Jacob, donde él derramó su aceite, ungió la piedra, la convirtió como lo que sería un magías, un mesías, un ungido, como a los reyes. Y más adelante se dice que Jesús morirá también en el monte Moria, que es donde estaba el Golgota, a las afueras de Jerusalén, en una de las bajadas de ese monte. Así que era un lugar muy significativo. Y le dice, anda, mátame al pibe. Y él tiene que caminar tres días. Entonces, imaginemos la situación de Abraham yendo con Sara a decirle, Sara, ¿a qué no sabes? Te tengo que contar algo. Hablé con Dios. Uy, qué bueno, otra vez con Dios. Sí, sí, Dios. ¿Y qué te dijo? Qué cosa interesante. Bueno, tiene que ver con Isaac, ¿viste? No sé cómo explicártelo. Me lo tengo que llevar ahí tres días. Uy, qué bueno. ¿Y qué van a hacer? ¿Un sacrificio a Yahvé? Sí, sí, justamente, un sacrificio. Ah, bueno, ¿y qué? El cabrito van a llevar. Necesitas un cabrito, ¿no? No, no, no. Eso te quería decir. El cabrito vendría a ser Isaac. Y Sara habrá quedado con los ojos, como dicen acá en España, ojipláticos. Así, plum, como platos, como el dos de oro. Y Abraham decidió llevar a Isaac. ¿No? Contra todo pronóstico. O sea, la esposa lo miraría como que estás totalmente loco. Dios está loco. Todo esto es una locura absoluta. ¿Qué te pasa? El tipo fue. Tres días caminando, con el pibe al lado, preguntándole, papá, que, no sé, qué divertido lo que vamos a hacer. Y en un momento le pregunta a Isaac. Le dice, papá, ¿y el cabrito? Y Isaac no sabe, y Jacob no sabe, perdón, Abraham no sabe qué decirle. Le dice, bueno, no, no, ya Dios proveerá. Dios nos va a dar un cabrito seguro. Sí, seguro allá arriba encontramos uno. Sí está lleno de cabrito. Entonces, finalmente llegan, lo pone al pibe ahí. Imaginemos la situación, el trauma emocional del pobre Isaac, que le habrá quedado para toda la vida, ¿no? De ver a tu papá. Porque Isaac, todos pensamos que tenía cinco años, ¿no? Isaac tenía como 30 o 30 y algo. Se dice que ya era grande. Así que entendía lo que estaba pasando, se daba cuenta y se acostó mansamente para que Abraham levantara su cuchillo sacrificial. Imaginemos esa situación, el chico ahí tirado, mirándole al papá, levantando un cuchillo que lo va a matar. Y no pasa nada, mira para todos lados, a ver si aparece un ángel, no aparece nadie. Y Abraham pensando, soy una basura, soy una basura. O sea, estoy rompiendo todos los límites. Y en ese momento, cuando realmente Abraham ha hecho un alarido de ¡ah! Pero un alarido no de placer, un alarido de ¡por Dios, qué porquería lo que estoy haciendo! Le detiene la mano el ángel, ¿no? Y ahí la música se pone en la película intensa, tipo orquesta. Y en ese momento, el ángel le dice, Abraham, tranquilo, tranquilo, era un chiste. Te la creíste, ¿eh? Bueno, algo así le habrá dicho. Y Abraham le habrá dicho, no, no, señor, jamás me la creí, si no me di cuenta desde el principio. Entonces, eso lo toma Zoran Kierkegaard como señal de lo que él llama el estadio religioso. O sea, ese nivel donde cruzamos la frontera por completo. Pensemos un momento de lo que se trata. Se trata de la tentación. Cuando hablamos de tentación, ¿qué es lo que te tienta? Lo que te tienta es lo que te gusta, lo que te agrada. Pero algo que te agrada que no querés que esté en tu vida. Por ejemplo, a mí me puede tentar por decir cualquier cosa el chocolate, ¿no? Y yo me mantengo lejos del chocolate a propósito porque no quiero que el chocolate entre a mi vida porque sé que me va a llevar a lugares que no sé dónde voy a poder parar. Lugares totalmente desconocidos. No imprevistos, desconocidos. Porque imprevisto puede ser que haga algo yo de lo que ya conozco. Pero con el chocolate yo puedo empezar a comer. No es mi caso, pero supongamos, empezar a comer. Y al principio sí es imprevisto, son cosas imprevistas. Pero poco a poco eso me va llevando más y más y más como las drogas. Y llega un punto que entro en el terreno de lo desconocido. Ahí aparece la intensidad. Ahí yo me estoy tensando al máximo. Eso es Abraham caminando tres días, tres días de caminata, ¿eh? Con sus noches hasta el monte Moria. Con el pibe al lado haciéndole preguntas. Papá, ¿qué te dijo Dios? Papá, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, ahí Abraham estaba rompiendo todos sus cánones. Soy una porquería de padre, soy una porquería de marido. Dios está loco. Le hice caso a un tipo que es un megalómano psicópata. O sea, ¿qué está pasando? O sea, no hay explicación. Ya no podés explicar, sacar de la cajita y decir, claro, esto es por esto. Ya nada es por nada. Ahora todo es, como diríamos en Argentina, un quilombo. Bueno, si vos podés ser Abraham, como dicen los norteamericanos, 24-7, estás viviendo intensamente, ¿no? Entonces, digamos que no 24-7, pero bueno, muchas veces al día. Si podés caminar hacia el monte Moria muchas veces por día, es decir, animarte a hacer esas cosas que no sabes dónde van a parar, que no sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? Esto lo planteaba William Blake con su famoso dicho de el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, ¿no? Alguien me decía el otro día en el grupo de Telegram que tenemos, que de paso invito a todos ahí de la espada de Damocles a que participen. También tenemos uno en WhatsApp, eso también. Y también, bueno, aprovecho de decir que estoy también en Facebook, Instagram, TikTok y todas las redes de YouTube, ¿no? Pero bueno, me planteaba esta persona que es cultor o cultora del estoicismo, que los estoicos aconsejaban evitar el patos, justamente por esto. Decía, me lo explicaba así, porque es el lado instintivo y animal que nos puede llevar a cualquier cosa. Y en esto hay un consenso en el cristianismo también, ¿no? Con esta cosa de no lo hagas, no te entregues a los placeres, porque los placeres, las tentaciones, te pueden arrastrar, ¿no? El diablo es muy tentador. Entonces, hay una actitud, inclusive los epicúreos tenían esto, que eran mucho más relajados y a mí me caen muy simpáticos. Y sin embargo, los epicúreos mismos buscaban la ataraxía, buscaban esa imperturbabilidad. Por otro lado, estaban los sirenaicos, ¿no? Como Aristipo de Sirene, que decían, come, bebe y disfruta, porque mañana puede que no estés. O sea, vivían como un rockstar a tope, ¿no? Entonces, ¿se trata de vivir como un rockstar? No, porque eso no te saca de la zona de confort. Si yo soy un rockstar, el primer día va a ser nuevo, el segundo también. Pero después de seis meses, ya cocaína, fiesta, droga, sexo, alcohol, ya empieza a repetirse, ya sé lo que viene, ya sé lo que esperar. O sea, todo es previsible. Lo puedo ver de antemano, previsible. En cambio, algunas cosas serán imprevistas, como que te caiga en la fiesta otro tipo que no conoces y rompa cosas. O sea, sí, pero está todavía dentro de lo conocido. Sin embargo, lo desconocido es lo que te lleva como Abraham a la ruptura de lo lógico. Le llama a Soren Kierkegaard la suspensión teleológica. Se suspende el telos, se suspende el propósito, deja de tener sentido. Entonces, ¿cuándo en la vida nos pasa esto? Pregunto yo. O sea, ¿en qué ocasiones habituales entramos en esta dinámica? El amor, esa es una. Por eso, la mística siempre ha propuesto la figura del amor, como en el Cantar de los Cantares, por ejemplo, o Rada y Krishna, como una ruptura de. Y voy a plantear dos ejemplos que son muy interesantes dentro del hinduismo que refieren a esta ruptura. Voy a dejar el del amor para el segundo plano. Primero vamos a plantear uno que es loquísimo, loquísimo. En la India, vos podés relacionarte con Dios de distintas maneras. Ellos lo plantean así, ¿no? Como un esclavo, que esa la conocemos, como, oh, señor, oh, gloria a ti, eres el más grande, sí, señor. Vale, esa es como la más baja. Luego hay otras que es como, ellos proponen como un amigo, el esclavo es como un sirviente. Luego como un amigo, y ellos dan ejemplos, ¿no? Los amiguitos de Krishna, por ejemplo. Como un amigo es mucho más cercano, pero con los amigos uno no llega a una intensidad muy grande, porque hay como un respeto mutuo y demás, ¿no? No hay una convivencia como con una pareja. Luego está el amor de matrimonio, ¿no? Como si uno fuera el marido de Dios, como las monjas que tienen su anillo de casamiento con Dios, está bien. Ahí también hay una cercanía mayor, ¿no? Todavía. Y luego el del amor, que ahora lo tocaré, de amante, amor más profundo. Pero hay una más, que es la que quiero remarcar, y es loquísima. Y consiste en odiar a Dios. Odiar a Dios, ¿no? Krishna, Rama y otros avatares de Vishnu siempre tienen antagonistas, ¿no? Así como está el protagonista, está el antagonista. O sea, agón justamente quiere decir contienda. Entonces el antagonista es el que te pelea, básicamente. Entonces Krishna lo tiene a Kamsa, como Jesús lo tiene a Herodes. O Rama lo tiene a Ravana, ¿no? O también Vishnu, como es, Nrisimha, el avatar de Hombre León, lo tiene a Hiranyakashipu. Y así, o Baraja creo que es con Hiranyaksha. Es decir, cada uno de los buenos, ¿no? De las encarnaciones de Dios tiene un malo, un malo que lo quiere matar. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué gracia tiene eso? Es como Herodes, que lo odiaba Jesús y acabó. Ya está, Herodes acabó muriendo y no, no pasó nada. No, no. Porque odiar a Dios implica una obsesión con Dios. Dios implica un estar intensamente arrojado a algo que te come, te devora. Todos sabemos que el odio, ¿no? O el rencor son intensidades a veces emocionales o sentimentales muy fuertes. Y que cuando alguien le abre la puerta, tanto al amor como al odio, chao. O sea, vos no sabes dónde parás. O sea, las personas a veces entran en una escalada de odio, como la película esta de Michael Douglas, La guerra de los Roses, donde un matrimonio empieza a discutir, a discutir, a discutir, y ya directamente no paran, ¿no? Y hay otra de Michael Douglas también que es, creo que se llama Atracción fatal, me parece que es, que el tipo tiene una mujer que tiene un flirteo con ella y después la mujer se obsesiona hasta un punto que le arruina la vida, ¿no? Una locura, la de ambos. Entonces, vemos que ahí hay un desenfreno, es eso. La intensidad es un desenfreno. Normalmente vivimos frenados, ¿no? A los caballos cuando se les pone esto aquí, se les llama frenos también, ¿no? O también creo que a los bueyes, para arar. Eso sirve para que lo controles, ¿no? Entonces uno cuando se le desmadra la cosa, al caballo se le va un poco, tira para atrás, ¿no? Y así, tira para atrás. O sea, pero un caballo desenfrenado, ¿no? Desbocado se llama también, o sea, que se le salió de la boca, será esa rienda. Ya el caballo es un desastre, es una locura, no lo podés parar, no lo podés prever, no sabes qué va a hacer, ¿no? Y se va, también se va cebando. Hay un cebarse. Cebarse es cuando uno, es como viene de alimentar. La cibatio, ¿no? La alimentación. Entonces, cuando uno alimenta algo, es como decir, bueno, estoy alimentando un monstruo, estoy alimentando una bestia, ¿no? Como cuando uno dice, cuidado, no provoques a este, que donde despierte la bestia no lo paras más, ¿no? No sabes dónde va a acabar. Entonces siempre tenemos cosas que pueden ser previsibles, pero llegan a un punto donde se vuelven, no imprevisibles, sino desconocidas, ¿no? Entonces, llegar a ese punto del desenfreno, ¿no? Como por ejemplo en esos dos ejemplos, el odio y el amor. Se plantea el amor de amante como Rada y Krishna o como el cantar de los cantares porque es un amor muchísimo más intenso que el amor habitual del matrimonio. Pero el odio también rompe y se dice que cuando Kamsa intenta matar a Krishna y finalmente Krishna lo mata a Kamsa, Kamsa mira a Krishna a los ojos mientras él lo está matando y en ese momento tiene como un destello de descubrimiento y se ilumina. Los hindúes de hecho dicen que los malvados de su mitología siempre son buenos, que están en el cielo y cometen un error y a veces le dan la opción de ¿qué prefieres? ¿Vivir mil vidas como santos? ¿Como vivir, encarnar muchas veces, mil veces, siendo un santo súper consciente de Dios? ¿O prefieres vivir una como un malvado y pelearte con Dios? Y siempre eligen vivir una, entonces son los malos de la película. Así que ese malo, en el fondo, por eso nos fascina. ¿Por qué nos fascina el Joker, el Guasón? ¿Por qué nos fascinan los personajes malos? Pero fiquémonos que no el malo común, ¿eh? El malo común que hace dos, tres cositas malas habituales, no. No el que se queda con el vuelto en el supermercado. Ese no, ese no cruzó ninguna frontera. Ese está dentro de lo previsto, ¿no? Simplemente es un malandrín. Sino el que realmente uno nota que es chupado, absorbido por una fuerza que él ya no controla. El desenfrenado, el descontrolado, ¿no? Esa es la razón por la que nos atraen los rockstar, ¿no? Y los personajes que viven en ese desenfreno. Por eso digo, puede ser el desenfreno del amor, el desenfreno del odio o de la destrucción. Cualquier desenfreno. Entonces, desenfrenarse significa que yo agarre ahora este micrófono y lo tire por la ventana? No necesariamente. Porque podría ser algo inclusive bastante previsto, porque ya tiré otras cosas en mi vida de repente. Entonces no me va a pasar nada extraño. Pero desenfrenarse es cuando te das cuenta que esa pequeñita puerta que abriste a una emoción, que puede ser celos, avaricia, codicia, ¿no? Los famosos pecados capitales que se supone que hay que cancelar rápido. ¿Por qué? ¿Por qué te arrastran? Pero los antiguos padres de la iglesia no eran tan tontos. Ellos sabían que la tentación era importante. Y te decían, acá no hay crecimiento espiritual sin tentación. Entonces, la exposición voluntaria y consciente a lo desconocido, a lo que no conozco, es lo que te lleva a ese plano de intensidad, ¿no? Y uno podría preguntar, bueno, ¿y para qué, en el fondo? ¿Para qué me voy a complicar la vida con esto de la intensidad? Bueno, porque si uno se mantiene dentro de un bánker, de una cajita, repitiendo siempre las mismas cosas, lo que obtiene es aburrimiento, tedio. Porque si todo es previsible, o imprevisible, pero ya dentro de las cosas que conozco, o sea, puede ser imprevisto que se largue a llover hoy porque no me fijé en el pronóstico meteorológico, pero no me voy a aterrar porque llueva. Es algo que estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Aunque yo no la preví, no la vi de antemano porque me distraje, pero si llueve no pasa nada, agarro un paraguas. Pero cuando pasan cosas desconocidas, no sé, aparece un extraterrestre o hay una especie de colapso de la realidad, un déjà vu, algo que te dice, esto no lo puedo procesar, no lo puedo asimilar. Esa es la cuestión, lo inasimilable, lo absurdo, lo que te saca de cualquier posibilidad de aferrarlo, ¿no? Entonces, si alguien me explica algo, yo digo, ah, sí, ya lo capté, lo aprendí, lo agarré, me lo guardo en el bolsillo, ya está, lo procesé. ¿Qué nos pasa con los sueños? Uno no sueña sueños enteros durante la noche, uno lo que tiene son destellos, ¿no? Uno aquí y allá va a sueño profundo, durante la noche vuelve a salir al sueño superficial de imágenes, vuelve al sueño profundo y así va, y solo tenemos destellos de distintas imágenes en nuestra mente. Al despertarnos nos acordamos de las últimas, más o menos, ¿no? Supongamos las últimas tres destellos. Y uno, eso nos pone a nosotros los seres humanos muy nerviosos, porque uno dice, ¿qué cuernos pasó ahí? O sea, ¿qué pasó mientras yo estaba ahí en esa cama? No tengo ni idea, porque yo no participé, o sea, no lo generé. Entonces lo que hacemos es agarrar esos destellos sueltos, ilvanarlos, lo que se llama constelar. Constelar significa conectar, unir con estela, estrellas. Cuando uno mira las estrellas son nada, un desorden ahí. Pero uno conecta algunas y dice, un perrito, un gatito, una balanza, ¿no? Y le pone nombre Libra. Entonces, hacemos eso con los sueños. Conectamos puntitos imaginarios y decimos, soñé que iba caminando por la calle, me encontré con un amigo que me dijo, cuidado con esa escala, y así. Eso nos deja tranquilos, porque hemos explicado algo. Entonces, vivir intensamente implica la incapacidad de explicar lo que estás viviendo. Al mismo tiempo, la no intención de explicarlo, o sea, no necesitas explicarlo. La gente que te dice, bueno, explícame lo que sentís por tal persona, explícame cómo vivís tu carrera universitaria, explícame... No, explícame este cuadro. Es como ese ejemplo que he dado varias veces de una señora se acerca a Beethoven y le dice, maestro, me encantó lo que acaba de tocar, ¿qué significa? Y él le dijo, significa esto, y se lo volvió a tocar. O sea, ¿qué iba a significar? Le estaba diciendo, usted lo que quiere es algo previsible, quiere meterlo en su bolsillo. No. Por eso Schopenhauer insistía en que el arte, el arte, es lo que nos saca de lo controlable. ¿Por qué? Porque una canción, ¿no? Normalmente una canción sin letra, con letra uno se la puede apropiar más, pero una canción sin letra, ¿qué significa? Y no significa nada en particular, ¿no? Es algo que excede nuestra capacidad de apropiación, ¿no? No nos la podemos apropiar a la canción. De la misma manera un cuadro, uno puede ver un cuadro y dice, bueno, pero en el fondo ese cuadro, ¿qué es? Lo que quieras. O sea, no hay en el arte algo tan fijo. Así sea una escultura, ¿qué está queriendo decir el auto? ¿Qué sé yo? Lo que te parezca a vos, ¿no? Me pone nervioso, decime qué significa, ¿no? Entonces, esto les pasa mucho a los niños. Dímelo, dime qué es, dime, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué tengo que hacer? Todo tiene que ser claro. Entonces, vivir un poco en lo oscuro, en el mien de la mística, mien, la raíz que significa mudo o con ojos cerrados, es desarrollar otra mirada. Es empezar a vivir en el mundo sin saber, como dice San Juan de la Cruz, sin saber, sabiendo toda ciencia trascendiendo. Es eso, ¿no? Entonces, pero uno dice, ah, vivir sin saber, claro. Yo no conozco los ríos de Francia, entonces vivo sin saber. No, no es eso, no es eso. Porque eso simplemente es lo que todavía no viste. No, no, no. Sin saber significa podiendo lidiar con lo desconocido, con aquello que es más grande que vos y que te arrastra hacia lugares donde no podés controlar. El mundo de lo no controlable. Eso nos da una palabra que se llama desasosiego o zozobra también, ¿no? Zozobra o fa falta, pero bueno, zozobra, digamos. Pero bueno, la zozobra no nos gusta. Nos gusta que nuestro barquito vaya hacia el puerto que está predeterminado y miramos la hora a ver si estamos llegando a tiempo y nos gusta saber que vamos por buen carril y tenemos el GPS y todo tiene que ser con un GPS que te diga y los demás que te confirmen. Pero ¿qué tal si empezás a vivir en un mundo donde no tenés pares? ¿Eh? Par. Siempre miramos al par. A ver, yo estoy haciendo esto, hay otro que está haciendo algo parecido, con eso me doy cuenta si voy bien. ¿Qué tal si me arrojo de tal manera a mi vida que empiezo a caminar un camino que es tan mío, tan mío, que no hay nadie que se le parezca? Con lo cual no lo puedo validar. ¿Está bien lo que hago o está mal? Ah, ¿quién sabe? ¿Es bueno o es malo? ¿Me va a llevar a buen puerto o no? Nadie lo sabe. Si yo camino al monte Moria durante tres días con mi hijo Isaac haciéndole caso a Dios, ¿me parará la mano en el momento que lo mate? ¿Que lo vaya a matar? ¿Quién sabe? Jesús cuando murió, primero se entregó a su pasión, ¿no? Se entregó al patos. Él sí se entregó. No hizo apatía, apatella. No, no, no. A patos no. Él dijo al patos, ¿no? A mí cuando iba al colegio me decían al agua pato en la piscina, ¿no? A todos los chicos, al agua pato. Y nos tenemos que tirar todo al agua. Entonces, bueno, Jesús sí va al patos, ¿no? Hablando de agua, voy a beber un poco de agua. Entonces, ese patos de Jesús, cuando tiene ese famoso diálogo con Pedro, Pedro le dice, Pedro es de la apatía, ¿no? Le dice, maestro, ¿qué te parece si en lugar de ir a Jerusalén que te van a agarrar y te van a matar, vamos a otros sitios y vivimos de otras maneras, súper felices? Y Jesús le dice, no, no, el que habló por vos es Satanás. Vete de aquí. Dice, yo voy a ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para que me agarren. En serio, dice, sí, sí, para que me agarren, para que me peguen, para que me maten, para que hagan lo que quieran conmigo, para que hagan lo desconocido. ¿Qué era lo previsto para Jesús? Caminar por las aldeas, seguir predicando. Y lo imprevisto, bueno, que le surja a un tipo que le diga algo, que aparezca un endemoniado. Eso es imprevisto, pero ya conocido. Pero Jesús dijo, no, 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 yo me voy a lanzar a lo desconocido, a algo que no sé lo que van a hacer estos romanos y hasta dónde me van a llevar. Y es más, cuando me maten y me quede yo en la tumba, en el sepulcro, con esa piedra inmensa que no puedo mover, yo voy a estar ahí adentro pensando, ¿vendrá Dios a sacarme? ¿Se acordará? ¿Quién sabe? Podría ser que Dios no se acuerde y no me saque, y aquí me quede para toda la eternidad. Entonces, esa pérdida de control en nuestra vida habitual ocurre, yo creo, en tres momentos. Uno es el momento del sueño, cuando uno se duerme, uno pierde el control. Por eso mucha gente no quiere dormir. Da vueltas, no, una cosa más, no, a ver si guardé, no, a ver si un trabajo que tengo que hacer, un video más que miro. Y por eso hay muchos casos de insomnio, debido justamente a esa cuestión. Por otro lado, el sueño de por sí es una pérdida de control. Por otro lado, también lo tenemos, como decíamos en el amor, el enamorarse. Pero no solo de una persona, puede ser enamorarse de una pasión justamente, la pasión por los coches, la pasión por, no sé, escalar montañas. Eso te puede ir llevando a lugares que uno desconoce. No el hecho mismo, no trepar la montaña, eso sí es conocido, sino una especie de habrá pasado, de algo que te mueve y vos decís, ¿y si no paro? ¿Y si cruzo la frontera y me vuelvo loco y soy un tipo que no para de escalar montañas como un desgraciado hasta que un día se muere? ¿Y si esto me hace postergar todo, mi familia, todo? Cuando a un escalador muy famoso del Everest le preguntaron por qué lo hacía, él respondió, porque está ahí. O sea, es una respuesta totalmente absurda, porque está ahí. O sea, como diciendo, me puede. Eso me puede. Yo miro la montaña y no puedo evitarlo. Cuando amamos a alguien y tenemos una pareja y le preguntamos, ¿me amas? Nosotros no queremos escuchar una respuesta tipo, claro que te amo, obviamente, tenemos una trayectoria juntos muy larga. No, lo que queremos escuchar es, claro que sí, no puedo evitarlo. O sea, no lo decido yo siquiera. O uno dice, ahí hay algo grande, ¿no? Hay un arrastre, hay algo que te está llevando. Y qué bueno, porque estoy viendo a alguien que está siendo como, creo que en inglés se dice drifted, arrastrado, ¿no? Porque me acuerdo de una canción de Iron Maiden que era arrastrado por la corriente, drifted. Cuando alguien es arrastrado, tiene algo de místico, tiene algo de divino. Un ser humano que es arrastrado trasciende lo humano. Eso es lo que Nietzsche llamaba, el que ayer lo tocamos en la logopoiesis y que me enseñó a pronunciarlo Antonio, mi amigo Antonio, que sabe alemán. Es I. Él me dice, pon la boca como un, para decir U-I-D-I. I. Ibersmensch. Ibersmensch. Algo así. Mi alemán es un desastre. Bueno, mi alemán es inexistente, básicamente. Solo se pronuncia tres, cuatro palabras mal. Así que Ibersmensch significa el superhombre, ¿no? El sobrehombre es el ser humano que se ha salido de los planes, de tenerlo todo planeadito y que te pueden pasar imprevistos, pero son imprevistos previsibles, ¿no? Que simplemente no los tomaste en cuenta. Pero el Ibersmensch realmente va mucho más allá. Va a un plano donde, como digo, esas tres cosas, el dormir, también en el amar, pero hay una tercera que es las emociones en general, fuera del amor. Las emociones en general, ¿no? Por ejemplo eso, un odio que te despierte algo. Te viene ese odio de que, oh, no sé, empezó a tocar la trompeta al vecino a las 3 de la mañana. Te viene un odio que uno enseguida lo reprime y busca explicárselo y decir, claro, esto me está cayendo mal porque tocar a esta hora no es una hora. Eso lo que procura es aplacar. Pero en realidad lo que nos da miedo, si realmente nos entregáramos a ese odio, es que lo mataríamos al tipo. O no. Ese es el tema. No lo sabemos. Pero el abrirnos, el mero abrirnos a esa realidad nos da como una especie de libertad en esa intensidad porque es totalmente nuevo. Eso es lo que todas las religiones buscan reprimir, ¿no? Y mucha filosofía, como pasa con el estoicismo, también. Porque consideran que uno tiene que tener el control. Como si ese uno que tuviera el control fuera un uno. El problema es que cuando uno controla ya no es uno. Ya es masa. Porque cuando yo controlo, lo que hago es normalizar. Aplasto los picos y genero una norma. En música eso lo hace el compresor. Que suena a represión, ¿no? Cuando uno toca, por ejemplo, una guitarra o una voz, en este momento yo tengo un compresor activado, ¿no? Que permite que, ¿qué? Que si yo levanto mi voz mucho, no lo permite. No lo permite. Entonces me mantiene hablando en un tono, en un volumen. Comprime los picos de arriba y de abajo para que la voz no se vaya. Y sea más como compacta. Y al oído uno lo sienta como menos agresiva. No te lleva a lugares raros. No te sorprende. Es una voz que es previsible. ¿No? Esa es la compresión. Bueno, nos gusta vivir comprimidos. Cuando yo comprimo una voz, si yo al compresor le doy mucho, se pierde toda particularidad de la voz. Porque todos los tintes propios míos de mi voz se van a perder. Porque me los aplasta y me lo vuelve una voz muy habitual. Entonces uno dice, ah, esta voz ya suena a todas las otras voces de cualquier otro programa. Claro, porque se aplastó. Entonces, cuando uno vive una vida controlada, comprimida, habitual, basada en la comodidad, en la repetición, en la seguridad, en lo previsible o en lo imprevisible incluido dentro de lo posible, entonces uno no es uno. Uno es nadie. Uno es nadie. Nietzsche le llamaba a esos los últimos hombres. ¿Qué son los últimos hombres? En el Así hablo Zaratustra lo dice. Los últimos hombres son los hombres que no valen nada. Que son una masa y que ya es como el remanente, el último que queda. No, no sirven para nada. Son el hombre inauténtico, según Martin Heidegger, por ejemplo. Sin embargo, Martin Heidegger también hablaba del hombre auténtico. ¿Y qué es el hombre auténtico? El que se hace la pregunta por el ser, ¿no? Por esa cuestión de ser yo. ¿Qué es ser yo? Bueno, la única manera de ser único o única o singular es a través de arrojarse a lo desconocido. Porque lo desconocido te va a llevar a lugares que solo él, lo desconocido, sabe. Entonces, cuando te aparecen celos, tristeza, angustia, alegría, no sé, bronca, odio, lo que sea, lo que aparezca, si no lo reprimís, si te abrís y coqueteás, no te digo que te lances al estilo de loco absoluto, pero si te soltás un poquito, con que lo hagas, como dice el Tao Te Ching, un viaje de mil kilómetros comienza con un paso, un poquito, con que lo hagas una pizquita, vas a ver que tu vida se llena. Esos tres días de caminata de Abraham fueron tres días que no tuvieron comparación en toda su vida. Comparado con eso, el resto de su vida fue un aburrimiento absoluto, un opio absoluto, porque todo lo demás era previsible menos eso. De la misma forma nos ha pasado ese enamoramiento, ese arranque emocional que tuvimos aquella vez de que lo queríamos matar a uno. Esos momentos de pérdida de control los vivimos como angustiosos, pero a la vez como apasionantes, pasión. Y la pasión es pasiva, justamente, porque uno se entrega, uno pierde el control. Es totalmente femenina. Entonces, mi definición de Dios, que de hecho, dentro de poco voy a dar una charla que se llama, para el blog del santo nombre, que se llama Dios la intensidad, y va a estar basada en Soren Kierkegaard. Dios es lo intenso, porque lo intenso es justamente lo no previsible, o sea, lo desconocido, mejor dicho, lo desconocido. O sea, un Dios que es imprevisible sigue siendo un Dios de tu mente, un Dios controlado, porque ya más o menos podés colegir qué es lo que va, lo que podría pasar, está dentro de las posibilidades. Pero un Dios que no podés prever, que es no solo imprevisto, sino que es desconocido, que no, lo que hace no lo entendés, no lo podés captar con la cabeza, no lo podés convertir en nada, no podés escribir un libro sobre eso, ese es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿hay Dios en tu vida? ¿Hay Dios en la mía? ¿Hay intensidad? ¿Hay pizcas de intensidad? ¿O no hay nada? ¿Consumimos la intensidad de otros? ¿Porque no tenemos nosotros? ¿Vivimos dependiendo de los que sí han tocado o tocan de vez en cuando esto? ¿Crucificamos a los que lo hacen? Porque su mera imagen ahí nos pone en evidencia de que nosotros no. A veces se crucifica a la gente no solo con una cruz de madera, a veces se la crucifica mediáticamente, se la critica, se la convierte en chivo expiatorio. El fenómeno del chivo expiatorio es interesante porque quien se dedica a la intensidad, quien se abre a la intensidad, se convierte en un proscrito de la sociedad. En un real outsider. No el outsider que tiene una cresta punk y que se pone 500 piercings y 20.000 tatuajes y se hace un blackout de tatuaje en la cara y le queda toda negra. Eso está dentro de lo conocido. Es simplemente ir un pasito más lejos que algunos otros en algo. No, no, no. El que realmente entra en lo desconocido, el que se abrió, el que tocó estas cosas, se vuelve un maldito. Se vuelve un proscrito. Y ese maldito tiene una forma de reivindicarse. La única forma de que un chivo expiatorio se reivindique es convirtiéndose en un maestro. Todos los intensos son los maestros de esta sociedad. Porque nosotros miramos a los que viven la intensidad como puertas y ventanas hacia algo que no tenemos y que ansiamos. Así que hoy hemos tenido estas convergencias de distintos pensadores que esa es la idea alrededor de un tema central, un tema axial, en este caso, la intensidad. Espero que haya resultado interesante para que te plantees, te hagas preguntas y quizá le agregues unas pizquitas ahí, no te digo un montón, unas pizquitas de intensidad aquí y allá y tu vida se vuelva tu vida. Soy Pablo Veloso y nos encontramos en la próxima Convergencias. ¡Gracias! ¡Gracias!